Con nosotros, complementando la transmisión. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Parecería lógico, otra cosa es lo que le dije al Barça, pero el partido tiene el riesgo fundamental. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, se viene. ¡Gol! 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 Voy a hacer un contrario. ...de Hansen Flick, que ha tenido que tirar otra vez de futbolistas con dorsal superior al 25. Mucho muchacho del... ...de hecho, debutó como un John Boyce, Manchester City... A lujo por impacto por la pelota, Jamin. Ahí está. Es llamativa la situación tan central. ...luciendo el brazalete de Capitán. Íñigo, otro balón interior. Pisando área, Lamin se perfila, le quiere pegar. ¡Lamin! La primera del partido. Se la apuntamos a Lamin, ya mal. Angelino para que corra ítem. Ítem en el frontal, empanejado con Íñigo Martínez, que al tiempo que le rebañaba la pelota, reclamaba fuera de juego. Y dice el equipo arbitral que tenía razón. A ver, Rafinha, se viene al centro de Koundé. ¡La pone Koundé! Admin, Lamin, también el primer toque. Rafinha, se tomó malo. Es un golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dil Barça en el 8 de partido! Gol de Robert Lewandowski. Cuando los buenos juegan de primeras, se nota. Cuando los buenos juegan de primeras y están en un buen momento, se nota todavía más. Y cuando son, dura de Imery para que corra Monteiro. El centro de Monteiro. ¡Mu! ¡Desiste! Levan Dosti. Volviendo a correr a Rafinha desde... Al sigue combinando en una zona muy reducida del equipo de Halsiflick. Corta precisamente esa recuperación. ¡Qué balón de Pedri! No estuvo. Corre por la derecha Monteiro. Monteiro se anima con ese disparo. Demasiado desviado. Tampoco pudo imprimirle mucha potencia. De gran confianza. Ahí llega Lamin, ya mal a ese pase. Ole. ¡Vuelve! ¡Sus pasos eliminados! ¡La pone Lamin! Atrapa en dos tiempos Marvin Kela. Después de que se haya sacado el primer conejo de la chistera, Lamin. Aunque dura poco la pelota, Koundé le pega. Koundé arriba. Arriba el disparo de Jules Koundé. Está atacando con perseverancia. Rafinha no hay fuera de juego. Se quedó enganchado Zucru. Metía que de los suizos. Y ahora quien corre es el Barça. Balón a la espada. Balón interior del auper. Era bueno. Koubar si Rafinha otra vez con Koubar si... Luchaba Imeri. La defensa. El rechazo es para Pedri que volvió a jugar sin... Un pendiente de Montero que cayó fuera de juego. No cae primera sin Imeri, pero... Va a que hacer. Valde. Excelente el desborde. Aonde recorta. Pisa ariamente el centro. Valde le espera la mine del segundo. Carga el Barça. Es Ferran que se perfila. Le quiere pegar Ferran. Recortar. No puede escapar de Montero. Vanota de fada a Lewandowski. Se indica falta. Aunque creo que a Lewandowski le apetecía que esto continuara. Ricardo. Sí, sí, sí. El delantero portero directo. No, no, no. Autoriza el Abrex. La pone Rafinha. El balón iba picante, picante. Era venenoso, venenoso. Lo está juntando hasta tres camisetas blancas. Busca la salida de Abel Amin. Parecía que no la había. En todo caso, el salvavidas es el que podía ganarse. Es el que le entregó Joel Monteiro. Pedri arranca Rafinha. Le pega Rafinha. La pone tensa al primer palo. El remate de Ferran. Lo bloquea la de centro. La pone Bluma al primer palo. Aparece Kolei en el segundo. Desviado el disparo de Brima. Kolei la ha tenido. Y clara para el empate. El Jump Boys. Habían transcurrido 30 minutos. Una de sus virtudes es el disparo de media distancia. No lo intentó en esa jugada. La extensión de terreno del juego de apenas 15 metros. La pone Koundé desde Adere. Pedri en la maniobra. La pone Pedri. Segundo palo. Consigue. Costado izquierdo. Sprint a Valde. Llega antes. Koundé. Buena maniobra de Pedri. Pega Pedri. Rafinha para adentro. Gol. Del Barça en el 34. Gol de Rafinha. Sacó rápido la línea mal. Se avivó en ese saque de esquina. Porque sabía que cerca. Tenía un al. Superando a Urenic. Se le va a acabar el campo. Hizo todo lo posible también Kolei. Para que eso fuera así. La aparición. La carrera. La va a poner Pedri. Sirve Pedri. Segundo palo. Gol. Del Barça el 37. Gol de Íñigo Martínez. Es Pedri quien la acaricia desde la derecha. Y es el defensa. Kubarsí conecta Rafinha con Ferran. Recibe Lamin-Yamal. Lamin-Yamal. A quien le hizo falta un Grinic. Una situación absolutamente extemporánea. Porque la capacidad de aguanta a su equipo. Ahí está Lamin-Yamal. Se anima Lamin. Le botó delante al portero. Pero aún así. Se la quedó Marvin. Raffi ya ha buscado a Ferran. Ferran, Ferran, Ferran. Otro. A ver. Lewandowski se queda encerrado. Acaba en el suelo. El quite de cabara es limpio. A juicio del colegiado belga. Reclamaba Robert Lewandowski. Pero creo que no mucho. Con esfuerzo sostenido a máxima velocidad. Creo que es. Gran idea de Lamin. Lamin dentro del área. Lamin, Lamin, Lamin. No fue el control. Fue el siguiente top. Sí, sí, sí. Que le hizo perder toda la ventaja. Salió valiente abajo Kela. Y creo que le pitaron falta a Lamin-Yamal. Menos incisivo. Pedri después a Rafinha. Se la saque de esquina. La pelota rebotó en Alicamara. Parecía por un momento que Rafinha desiste. Que la segunda parte seguimos como no. En compañía de Julio Maldonado. Que quinto. Es decir, cada punto, cada partido, cada gol es muy importante. Para correr a Adyam. Adyam en solitario. Adyam quiere pisar área. Quien aparece como factor corrector. Sí, esto también lo sabe hacer Pedri. Dentro de Imeri entiendo se queda lejos de lo que buscaba. Corrigió. Novedad en este. Mira Lewandowski se anima. Lamin-Yamal quiere encontrar a Pedri en el punto de penalti. Sí, compañía. Alonco Rosca, segundo. Palo ha tocado Íñigo y para adentro. Un gol del Barça en el 50. Gol de Robert Lewandowski. Todos los movimientos dentro del área tenían un sentido. Iban a desembocar en una misma. Vamos a Robert Lewandowski. Números solo al cambio. Bien, empieza a divertirse el Barça. Se equivoca en la salida el Young Boys. Rafinha seguramente. Operaciones recorta. Deja atrás a Ugrinic. Es el lagar Monteiro. Alarga el paso ante Valde. Sigue Monteiro. La pone Monteiro. Le dio muchísima potencia. Se envió al segundo palo. Imposible para Ferran. Ferran se mete en una nube de piernas. Lewandowski se gira. La primera no consigue encontrar. Tienen que pasar cosas muy raras también. No, no, no. De alarga el paso. Se planta en la frontera. Tira la combinación con Lewandowski. Que creo, creo, Ricardo miró el pase mirando a Paseo de Gracia. Sí, sí. Busca Cunde despeja el Young Boys. Saltó por los aires. Kolei. Y le pita en falta a Kolei. La falta es del futbolista Gambier. La pone Rafinha. Pusa a Diego Martínez. Kundele. Retirar del terreno del juego Pedri. Ovación para el canal. Cambio de ritmo. Sigue Ansu Fati. Intenta meter el centro. Fue fuerte abajo. El lateral diestro. Lo hizo Zakaria Tekame. El último filtrado para la carrera de Monteiro. Monteiro. Alta Vesaño. Insiste el Young Boys. Consigue salvar. El primer y tocadito al interior de la pequeña. Fácil para Lewandowski. Balón buscando a Ansu. Con la cabeza. A Valde. La pelota llega a la izquierda. El centro será de Ferran. Y el último tercio para Rafinha. Lewandowski. Desde el suelo a la tapa cámara. Que se ha hecho daño en esa jugada. Tiene pinta de que habrá que parar esto. Porque le duele mucho. A como se destaca en la izquierda. A Valde. La pone Valde. El envío. Poco a poco. La afición así lo reconoce. Gran primer tiempo. La segunda parte ha aparecido menos. Pero primer tiempo así. Excelente. Aficiados. La mayoría del Barcelona. Pero el público en general. Sin que sea una zona específica. Ni encenderlas. Veamos. Si este. Se viene el centro. La pone Valde. Segundo. Palo. Para adentro. Es el quinto del FC Barcelona. Lo ajustó al palo. Cuando pretendía precisamente lo contrario. Mohamed Ali Kamara. Hizo circular muy rápido la pelota. El equipo de Flick. El centro de primera. Tenso. Buscando el corazón del área. De Alejandro Valde. Llevaba mucho veneno. El centro de otra. Ent gewe�� Depot. Es el centro de uno. Lo dönelo.